Estamos hablando de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo ¿Influyentes o más conocidos? No, influyentes, influyentes, es decir, considera... ¿Y cómo determinar? No, es un criterio absolutamente arbitrario de la revista que establece, influyente, que sería, bueno, que tiene capacidad de marcar tendencia, que tiene capacidad de motivar, de inspirar a otros en distintos ámbitos. Básicamente son siete categorías las que establecen, están los artistas, los íconos, los líderes políticos, sobre todo, y sociales. Bueno, estos son los únicos siete de origen latino que destacan, por los que nos podemos sentir más cercanos, argentino, uno solo, obviamente, ¿quién si no? Lionel Messi, por supuesto, dentro de la categoría titanes está Messi, y después está dos en la categoría líderes, que son Lula da Silva y Gustavo Petro. Lula da Silva, la revista incluye una semblanza realizada... Lula da Silva, yo me parece, tiene un lugar lógico, sin duda. ¿Qué es lo de Petro? Petro está ahí, básicamente, por lo... Yo creo que generó mucho impacto el discurso que hizo Petro ante la ONU, donde instaló muy fuertemente, desde Colombia, país obviamente, de donde sale buena parte de la cocaína que se comercia en el mundo, y que tiene alguna de las bandas más importantes, vinculadas al narcotráfico, instaló muy fuertemente la idea de que hay que discutir la política de drogas, y básicamente plantear si no hay que ir hacia una legalización de drogas a nivel internacional. Yo creo que esa posición, desde un presidente de Colombia, generó bastante impacto, y por eso esta revista, que es estadounidense, y que tiene cierta sensibilidad con el tema, porque es el principal mercado al que va la droga colombiana, creo que por eso lo eligen a Petro. Messi, no hay nada que explicar. Messi, no hay ninguna discusión. Pedro Pascal tampoco. Pedro Pascal es casi que más estadounidense que chileno, pero es uno de los actores del momento, de Last of Us, que es la serie esta de fin del mundo. Salma Hayek, me encanta. Salma Hayek es hermosa, buena, tiene una vigencia impresionante. A mí me parece que no hay nada para discutir ahí. Y está bueno, ¿quién hace la semblanza de Salma Hayek? Penélope Cruz, que es una actriz que también tiene muchos puntos de contacto, me parece, inclusive si ves las carreras. Zoe Saldania es una actriz estadounidense dominicana, que es la protagonista de Avatar 2. Es por eso que está fuertemente presente ahí. Y María Herrera Magdaleno, personaje obviamente poco conocido para el gran público, es una activista mexicana de 73 años, que está sobre todo, tiene, es terrible, tres hijos desaparecidos. Uno de los dramas que ha tenido el estallido de violencia en México por el tema narco en los últimos años es más de 100.000 personas desaparecidas. Vinculado justamente a esto, y ella se convirtió en una activista justamente en la búsqueda y en el reclamo por desapariciones de personas. Bueno, estos son los latinos. ¿Quién encabeza? Michael B. Jordan, que es el protagonista y director de Creed 3.